Bienvenidos al sorteo número 4171, dorado mañana para hoy, miércoles 16 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co Muy atentos, tenemos el número ganador. El número es el 7, 4, 4, 8, 74, 48. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todos.